Acaso eres tú, o tú, o tú, tal vez eres tú, o tú, o tú, si tú, suscríbete y dale like a mi video. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy estoy súper, súper emocionada por estar aquí con ustedes. Es que ya me emocioné de más, de verdad, no sé qué me pasa. Últimamente. El día de hoy vengo con ustedes a compartirles estas recetas que van aquí. Ideas súper fáciles para hacer sentir amada a esta persona que tanto quieres y tan especial que es para ti, no sé si es de la amor y la amistad del 14 de febrero. No podía dejar de compartir esto con ustedes porque de verdad a mí me encanta. Y si a ti también te encanta, regálame un like y déjamelo saber en tus comentarios. Dime, ¡me encantan estos videos! Oh, ya sé, si me quieres regalar el 14 de febrero, regálame un bello comentario en este video. Voy a compartirles 5 ideas súper fáciles para preparar, ideas deliciosas, otras detallitos, todas esas cosas las pueden hacer para que los ustedes amen, ¿ok? Sin más ni más, vas a ver estas recetas y estas ideas y nos vemos en un momentito. Amigas, el día de la amor y la amistad está a la vuelta de la esquina. Espero que estas ideas te faciliten la vida y a mí me encantó prepararlas para ti. Este video es en colaboración con otras chicas. Te invito a que visites sus canales. Te dejo todos los links en la parte de abajo de mi video. Quise comenzar por estos deliciosos cupcakes que sé que a más de uno le encantarán. Y es que de verdad son tan ricos. Necesitaremos un paquete de harina para pastel. Yo escogí el color rosita, huevos, agua, aceite, queso crema. Y para nuestro frosting también necesitaremos crema para batir, colorante de tu preferencia. Yo escogí el color rojo, azúcar glas, vainilla y contenedores para poner nuestros cupcakes. Vamos a vertir nuestra harina para hacer pastel junto con todos los ingredientes que necesita. Usualmente vienen en la parte de atrás de la caja. Esta necesita aceite, agua y tres huevos. Una vez tenemos todo junto vamos a mezclar un poco con un tenedor y después pasamos a mezclar con la batidora. Hasta que quede como lo puedes estar apreciando en tu pantalla en este momento. Pasamos a poner nuestros cupcakes por fin en nuestro recipiente para hacer los cupcakes. No olviden poner sus papelitos abajo para que no se vayan a quedar pegados. Aparte de que se ven más chidos así, ¿verdad? Con su decoración. Con el de una cuchara o de una tacita medidora vas a poner la mezcla hasta la mitad. Porque si lo pones muy arriba puedes correr el riesgo de que se te salga toda la mezcla. Mientras estuvimos haciéndolo antes mencionado, nuestro horno debe de estar precalentando a 370 grados Fahrenheit donde vamos a poner nuestros cupcakes. Y mientras eso de estar listos vamos a comenzar a preparar nuestro frosting que es mi parte favorita. Vamos a llegar a una taza y media de crema para batir. Una taza de azúcar glas y rápidamente comenzamos a batir a una velocidad alta. Ya que la mezcla está más o menos como ven en su pantalla. Vamos a continuar agregando nuestro queso crema. Esta le va a dar una cremosidad pero tan, tan sabrosa se los prometo. Y continuamos batiendo. El queso crema es la barra completa, ¿ok? Después de esto agregamos nuestro chorrito de vainilla y seguimos batiendo. Y con la ayuda de un palillo vamos a agregar poco a poco nuestro colorante hasta que vaya teniendo el color que tú quieras. En este caso a mí me gustó este rosita fuertecito y hasta que llegó a este punto yo lo batí. Ahora utilizaremos una manga pastelera o una bolsita para agregar todo nuestro contenido para poder decorar nuestros cupcakes. Después de más o menos 15 o 20 minutos mis cupcakes ya están listos. Y disculpen las moldiditas pero mis hijos los pellizcaron mientras se enfriaban. Ahora vamos a pasar a decorarlos. Esta es la parte más divertida y más deliciosa. Y es que este frosting con queso crema les da un sabor que para qué les cuento. Con la ayuda de tu bolsita o tu manga pastelera vas a agregar este frosting de afuera hacia adentro en forma de círculo para decorarlos así bien chulos. Y pues bueno, llegó la parte final, la parte más esperada, la parte más preciosa que es decorarlos por la parte de arriba. En esto usa tu imaginación y utiliza cerezas, corazoncitos y bombones. Ahora pasamos con nuestra segunda recetita que es tan fácil. Estas empanaditas de mermelada que están, uff, de rechupete. Una de las cajitas para hacer la tapita del pie, así de manera express. Mermelada, una cajita para guardar tus galletas, un cortador de galletas en forma de corazón. Y un tenedor para hacerles las orillitas así, súper, súper, súper cute. Vamos a agregar nuestro contenido de la cajita dentro de un recipiente. En donde lo vamos a preparar como indican las instrucciones. En este caso, este solamente necesitaba 5 cucharadas de agua fría. Con un tenedor comienzo a revolver todo súper bien. Y esto se va a comenzar a formar en una, como una tipo masa, una masita. Esta masita la vamos a hacer una bolita, bien redondita. Y la vamos a poner en una superficie para que con la ayuda de un rodillo la expandamos lo más, lo más, lo más que se pueda. Dejando una capita súper finita para hacer galletas delgadas. Si no, así van a quedar todas gruesotas. Con nuestro cortador de galletas en forma de corazón vamos a empezar a cortar nuestros corazones. Y al final solamente quitamos el exceso o lo que es lo de la masa. Cuando tengamos nuestras dos tapitas vamos a agregar un poquito de mermelada en la parte de en medio. Juntamos nuestras tapitas y con la ayuda de nuestro tenedor al finalizar vamos a juntar las dos tapitas muy bien. Poniendo un poco de presión para que agarre forma. Al final quedará de esta manera. Y esto vamos a hacer con todo el resto de nuestras tapitas. Al final las colocaremos en un recipiente que hemos engrasado previamente. Ya sea con aceite de narizol o un poquito de mantequilla. Y con una servilleta y la ayuda de la yema de un huevo que se me olvidó mencionar. Vamos a darles un poquito de brillo para que cuando salgan del horno estén así como que más brillositas. Agarren un colorcito así sabroso. Las vamos a meter a hornear a nuestro horno a 450 grados Fahrenheit por aproximadamente 10 minutos. Al finalizar se verán de esta manera. Ya vieron que fácil y deliciosas que se miran y lo sencillísimo que es prepararlas. Pasamos a tomar nuestra cajita donde las vamos a colocar. Estas cajitas me costaron 59 centavos y la verdad están bellísimas. Hacen esto de un obsequio perfecto. Y bueno, la idea número 3 son estos sundaes románticos súper facilitos de hacer con helado. Lo que vamos a necesitar para esto es helado, por supuesto. Unas cerecitas en almohada. Chocolatito de tu preferencia de ese líquido. Crema. Uy, delicia esa crema chantilly. Y un recipiente vistoso para ponerlo. Agregamos nuestra bolita de helado. Seguida por nuestro chocolate. Y seguido de esto viene nuestra crema batida. Ya después para decorar una cerecita. ¡Y listo! ¡Está listo! Ahora pasamos a la siguiente. Y son estas sodas enamoradas. Esto es muy fácil. Vamos a necesitar helado, pero helado a base de agua. Un vasito precioso. Un popote con corazones. Todo, todo con corazón. Recuerden que en estas fechas lo bonito está en los detalles. Así que bueno, vamos a agregar nuestras dos bolitas de helado. Seguido por nuestra soda, así súper deliciosa. Por último, ponemos el popote en forma de corazón que le va a dar ese detallito romántico. Ya para finalizar traigo estas tacitas rellenas de dulces que hace un excelente regalo para los maestros de nuestros hijos. Ya saben, para hacerlo sentir especial también. Para esto vamos a necesitar el papel celofán, listón. Variedad de dulces, especialmente de esos de corazoncitos y todo eso. Entonces, unas tacitas también de preferencia, también de esas que tienen corazones para hacerlos sentir como que, ya saben, llenos de amor. Pues es muy simple. Colocamos nuestro celofán dentro de nuestra tacita. Lo rellenamos con todos esos dulces. Ya vieron, así bien chulos. Y vamos a cerrarlo y a sellarlo con nuestro listón. Haciendo un moñito muy bonito que hace que, wow, marca la diferencia. Y cada vez que esas personas tomen de esa tacita se van a recordar con el cariño que ustedes se la entregaron. ¿Qué tal? ¿Te encantaron? A mí me fascinó compartir contigo estas ideas. Y espero de todo corazón que sean de tu agrado. Me despido porque no te quiero quitar mucho tiempo, pero te agradezco mucho, 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 infinitamente por haber estado aquí conmigo. Mil bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Que pases un día del amor y la amistad increíble. Y recuerda que yo, yo te quiero mucho y te tengo en mi pensamiento, ¿ok? Bye. No me sale. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Me da como pánico. Gracias, gracias. Ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué parezco cantinflas? ¿Por qué? ¡Párame! Una canción canto, baby. Una canción bonita de amor. Una canción bonita de amor. El amor es una... No, 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 eso no...